¡Seguimos! ¡Canalizo! ¡Seguimos! ¡Canalizo, sí! ¿Dónde hay que llegar, Isa? ¡Aquí! El borrete de las pardelas, ¿no? ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Pues vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! 11 del 11 de 2023 de la era de nuestro enseñado, barranco del canalizo. Desde el morro de las pardelas. ¿Por la morreta? ¡La morreta, exacto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A disfrutarlo! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Yuhuu! ¡Listo! Te van a tener que ir a la derecha al rajón ¡Vamos, Aisha! Luego las rajas pueden quedar en la parte ¡Qué bonito, Aisha! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos llegando! Apóyate en el árbol seco y ve por arriba ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!